¿Por qué cantamos? Cantamos porque cantar es nuestra forma de sabernos acompañades. Cantamos porque la canción es memoria y la memoria, identidad, que no se tranza. Cantamos porque somos voces que sostienen la tierra. Mujeres, varones, tortas, trans, denuncia del fuego que no quema, pero mata. Cantamos porque somos la historia pasada y futura. El arte es nuestra trinchera para nunca más callarnos. La música es nuestra trinchera para crear un lugar más justo. La palabra es nuestra trinchera porque dice lo que somos y somos esto. Fuego que arde, fuego que quema y abraza. Por eso, por eso cantamos. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Si usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazos, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos, antes de que estallara la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río, cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el río, cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo, cantamos porque las sobrevivientes, y nuestras muertas quieren que cantemos. Cantamos porque el río, cantamos porque el cielo no tiene n grados, dólar, cantamos porque el importante del mundo, Cuando 손zange, creímosis, un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielos, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Y usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en ese tallo en alguien fruto cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el niño y porque todo y porque hay un futuro y porque el pueblo cantamos porque los sobrevivientes y nuestras fuerzas quieren que cantemos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.